Mi momento ha llegado Primera sangre Vaya otro insecto repugnante dispuesto a morir Ahora sigues tú Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple Surprise motherfucker Exterminados Cúlpame, pero como vi que no tenías defensa, pues te ataque, ¿si? Me da lastime ese gusano Te mandaré al infierno Asesinato doble Apúntele bien Pero bueno, tú eres tonto Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Hasta nunca Abına Aboh 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 있게 Gracias por ver el video.